Yo sé que fue un cobarde. No merecía tu amor. Pero cada momento que pasamos juntos, cada sentimiento que tuve y tengo hacia ti, es sincero. Completamente sincero. No te engañes, Fabián. No lo hago. Es solo que... te oculté un error de mi pasado. Un error que ni siquiera fue mi culpa. Un error que... que tu madre aprovechó para separarnos, para extorsionarme. Debiste decírmelo. Sí, sí, ahora lo sé. Pero... no tuve el valor. No... hubiera sido capaz de decírtelo, de enfrentarme a tu madre. Pero ya perdí el miedo, Fernanda. Por eso estoy aquí. Por eso pedí hablar contigo. ¿Cómo me pudo hacer esto mi propia madre? ¿No tiene conciencia? No tiene escrúpulos. Es una... Vamos. Hija, hijita, por fin llegas. Me tenías preocupada. Deja de fingir, mamá. Ahórrate la actuación. Fernanda, ¿por qué me dices eso? Si desde ayer no hago otra cosa... ¡Basta, mamá! ¡Cállate! Cállate y escúchame. Porque ahora me vas a escuchar. Llegó la hora de ajustar cuentas contigo, mamá. Hija, ¿qué forma de hablarme es esa? ¡La que te mereces! Fabián ya me contó todo. Absolutamente todo. Yo sabía. Yo sabía que ese infeliz te iba a llenar la cabeza de mentiras. Por eso no quería que hablaras con él. Tú lo obligaste a faltar al matrimonio. No lo niegues. ¿Qué? ¿Yo qué? Pero qué cobarde es ese infeliz. Qué cobarde y qué medio. ¿Crees que no pudo inventar una mejor excusa? No me sorprende que le hayas creído a ese pobre diablo. ¿Ah, sí? ¿Lo niegas entonces? ¡Por supuesto que lo niego! ¡Niego todo! ¡Ese miserable ha inventado todo, todo! ¿Y esto, mamá? ¿Esto también lo inventó? Está bien, Fernanda. Es verdad que yo le di ese cheque a Fabián. Pero ¿cómo pudiste hacer algo así? ¿Con qué derecho? ¿Por qué no te preguntas más bien cómo es que él pudo aceptarlo? Seguramente me vas a decir que fue por ambición. ¿Y por qué si no? Él no tenía más que rechazar el dinero. Además, ese infeliz es un degenerado. Porque eso es lo que es. Tú misma viste las pruebas. Yo te enseñé ese artículo del periódico, hija. Por favor, mamá. Ese recorte no comprobaba nada. Solamente que tú lo chantajeaste a Fabián. Esa es la verdad. Y él aceptó el chantaje. Fernanda, ese gusano no tuvo el coraje de enfrentar la verdad. Prefirió callar y abandonarte. Es que no lo entiendes. Lo que no entiendo es con qué derecho actuaste a mis espaldas. ¡Hasta te atreviste a investigarlo! Pero, ¿por qué no viniste a decírmelo, mamá? ¿Cómo te atreviste a amenazarlo? No lo puedo entender. Actuaste como una delincuente. Yo te salvé, Fernanda. Si yo no intervenía, tú te hubieras casado con ese homosexual. Tú me salvaste. Pero, ¿cómo puedes ser tan cínica, mamá? ¡Te salvé! ¡Claro que lo hice! Como tantas veces he tenido que salvar a tu padre. ¿Sabes por qué? Porque en esta casa la única que tiene los pantalones bien puestos soy yo. Felizmente, tú ya has empezado a cambiar, pero veo que todavía no es lo suficiente. Espero que no, mamá. Nunca quisiera ser capaz de actuar de una forma tan ruin. Di lo que quieras. Pero tú eres una persona ingenua, igual que tu padre. Incapaces los dos de reconocer a una persona falsa cuando la tienen delante. Las víctimas ideales. Siempre confiados en las nubes. Tú no has aprendido de los errores de tu padre. Te tragaste el cuento del príncipe azul, del poeta enamorado, y ahí lo tienes. Un mal nacido que huyó ante la primera dificultad. ¿Sí? Quizás es una persona débil. Quizás todos lo somos porque somos humanos. Porque nos permitimos tener sentimientos, mamá. Acá la única equivocada eres tú. Sí. Bien. Yo vengo en representación de la empresa Discos Latinos. Ellos quisieran negociar un acuerdo comercial con ustedes. El señor José María Rivero solicita una entrevista para plantear su propuesta. Beke, ¿cómo es posible que vengas a plantear una propuesta tan absurda? Señor Edgar, comprenda. Yo solo soy portavoz... Bueno, está bien, hija. Disculpa, pero como tú comprenderás, es imposible pensar en hacer una propuesta de ese tipo. Pero este Rivero es un descarado. ¿Cómo se atreve? Becky, dile a tu representado... ...que sí, que tenemos interés en escuchar su propuesta. Nos vamos a reunir con él.